El apoyo de las personas y el comercio es fundamental dentro del trabajo que realiza el Centro Redich en San Isidro del General. Ellos trabajan con las personas en situación de calle. Por eso, la labor es fuerte y se necesita del apoyo para continuar desarrollando una labor social de primera línea, como lo han hecho hasta el momento. Porque ahorita tenemos seis meses de no tener financiamiento de IMAX, ¿verdad? Entonces, todos estos seis meses hemos estado con las donaciones que hace la gente. La gente, los comercios, nos donan cuotas mensuales, personas físicas también. Entonces, siempre lo mantenemos así. O gente que cuando uno menos piensa, llega acá al portón con plátanos, con comida, ¿verdad? Con algún diario, ¿sí? De esa manera. Y también nos pueden ayudar de forma voluntaria, ¿verdad? Recurso humano para trabajar con ellos. Y es que, según los datos que se manejan en este centro, en las calles de Pérez Celedón, la cifra de personas en calle podría rondar la 100. Un dato preocupante. Nosotros consideramos que hay por lo menos más de 100. Si nosotros hacemos un recuento semestral, y entre ellos están 100 personas diferentes, ¿verdad? Nosotros generalmente aquí recibimos 30 personas a 40 en cada día. La mayoría de estas personas, además de su situación de calle, tienen que enfrentar las adicciones a las drogas o el alcohol. Hay como familias que están en la calle, que como tienen su madre y son familias completas, se mantienen sin consumo. En Redish, llaman la atención de las personas, pues consideran que hay un sentimiento de desinterés por parte de los ciudadanos, cuando se habla del tema de personas en situación de calle. Y a la demás gente no le preocupe cómo está creciendo esta población, ¿verdad? Y que es una población que, si ellos están mal, todos estamos mal. A todos nos repercute la situación de ellos, ¿verdad? Entonces, sí, claro, son muchos, muchos. En esta Navidad es importante recordar que muchas personas, mientras usted celebra, se encuentran en este momento en la calle.